La pasión de la lucha libre La verdad ahora sí que no seríamos nada sin todo el apoyo de ese hermoso público Que también nos ha tocado que nos premian en las luchas Que es algo muy importante para el luchador Que a pesar de que pagan un boleto Terminan arrojando una moneda, un billete Por la gran espectacularidad de lucha que das Y la verdad yo creo que puedo hablar en representación de mis demás compañeros Como les Octagon Jr. y el hijo del vikingo Que estamos muy contentos la verdad con todo esto Y el recibimiento de todo el público Todo el 2019 portando los campeonatos mundiales de tríos ¿Te esperabas otro reconocimiento internacional? Porque dado que el campeonato es de tríos internacional Pero un reconocimiento por parte de la afición Y sobre todo de Estados Unidos Pues la verdad creo que me estoy muy contento y muy feliz Ya que ahora sí que el público Su opinión es la que cuenta Y la verdad recibir algo así es para uno Es muy importante Creo yo que estamos dando de qué hablar Y eso es algo que nos ha estado ayudando Pero estamos muy agradecidos la verdad ¿Qué podemos esperar en este año, en 2020 De los clientes del aire? Porque estamos viendo que fuiste reconocido Como los tercios del año son los campeones mundiales ¿Qué podemos esperar de ustedes? Sobre todo que tienen muchos rivales en fila Claro que sí, yo creo que los campeonatos Seguimos para exponerse Y ahora en Rey de Reyes Nos toca enfrentar a los mercenarios Darles esa oportunidad Y pues ahora sí rectificar el por qué somos los campeones Los actuales campeones de tercia Y ahí más que nada va a quedar muy claro el por qué lo somos Sería una doble oportunidad, ¿no? Porque el pasado sábado Pues inmediatamente terminó su lucha Y se defendieron los campeonatos Y exitosamente ustedes salieron avante Sí, claro que sí A pesar de que estábamos terminando la lucha Enfrentando tanto a Berno como Chesman Y al mismo Scorpión Yo creo que ahí dimos de qué hablar, ¿no? A pesar de que estábamos terminando esa lucha Salió Taurus, salió La Hiedra Y ahí mismo nos retaron Les dimos esa oportunidad Y les rectificamos el por qué somos los campeones de tercias Este día estuvimos en la conferencia de prensa De la Feria de Texcoco Tú el año pasado fuiste ganador de esa copa Junto a La Parca y Máximo Este año repites Pero ahora junto a Psycho Clown ¿Te sientes obligado al ganar de nuevo esta copa En memoria, en honor de La Parca? Pues mira, el año pasado Como lo comenté Me tocó ganarla al lado de mi padrino La Parca Aprendí muchísimas cosas En todo ese proceso de 2019 Y haber estado al lado de él en la Feria Internacional del Caballo que es Texcoco Y pues este año no es que me sienta comprometido Es algo que yo le debo a él Y ahora sí que en representación Me toca ganar esa copa para dedicársela Con todo respeto y admiración A mi padrino La Parca En cuestión individual ¿Cuáles serían los objetivos de mi stesis en este 2020? Pues mira, una de las cosas que te puedo decir es Me gustaría obtener el campeonato de parejas Y por qué no también el campeonato de parejas mixtas Y otra de las situaciones es que estoy viviendo algo Con una piedrita en el camino que se llama Argenis Esa persona me está diciendo que cuando quiera Que el nombre no me pertenece Yo creo que un nombre se hizo para defenderlo Pues si mi mismo padrino lo defendió ante el señorón Elia Park Yo por qué no defender este nombre Y no solamente el nombre Me gustaría una lucha de máscara contra máscara ¿Crees que el escenario ideal para esta lucha que deseas De máscara contra máscara sería Triple Manía 28? Pues si se dieran las cosas Y la empresa me diera esa oportunidad Yo estaría encantado de la vida Preparado física y mentalmente para enfrentarlo En Triple Manía Nos recalcabas que el campeonato de parejas mixtas Es tu creativo ¿Sería caer a tu pareja? Pues claro que sí, ya que es una gran luchadora Es una persona que la verdad admiro Tanto dentro de la lucha libre como fuera Yo creo que sí me gustaría el por qué no Que se diera esa oportunidad también Por último, ¿qué mensaje le podrías mandar A toda la afición de Lucha Central Y sobre todo a todos aquellos que votaron por ti? Claro que sí, a toda la afición de Lucha Central Muchísimas gracias por este reconocimiento De verdad que lo vuelvo a decir Sin ustedes los luchadores no seríamos nada Y pues recordarles que el jinete del aire Está dispuesto para todo Y así es de que muchísimas gracias nuevamente Lucha Central Amigos de Lucha Central Sigan esta página Ya que contiene muchísimas cosas De la caravana 3B estelar Y no solamente de la caravana 3B estelar Sino de todos los luchadores Gracias Perfecto, mestres Muchas gracias 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 Gracias.